Y son encendidos, y son encendidos con el fuego de Dios Para iluminar las nieblas, y salva aquí, vamos a descargar O salva aquí, vamos a descargar Fuego sobre este altar, fuego sobre este altar, fuego sobre este altar Aleluya, y salva la paz a favor, familias hasta el lugar Dios le entregó un sacerdocio, Dios le entregó un sacerdocio Dios le entregó un sacerdocio, y salva a la paz a la paz Oh el cual se renueva, se renueva, se renueva, se renueva, se renueva Se aviva cuando el gloria del Señor A toda Dios, a toda Dios Dios bendice, Dios bendice Dios le daba su gloria sobre los jóvenes Dios le daba su gloria sobre los jóvenes Y salva a la paz a la paz Y salva a la paz ¡Santa! 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 Encuentra tu corazón al cielo Y simplemente vamos a decir a Dios en esta noche Que Él intervenga a nuestros hogares De una manera sobrenatural Que Dios trate con nuestros hogares De una manera sobrenatural Padre que estás aquí Entra en el control de tu hogar De tus hijos a Dios una vez más Dile Señor visítanos Entronízate Transformanos Estremecenos Jóvenes que estás aquí Dile Señor te quiero conocer Te quiero conocer Invítame Invítame a buscarte Despiértame Avívame Sopla tu vida sobre mí Si hay algún joven que no ha tenido el privilegio De tener padres en el Señor En ti comienza la bendición En tu linaje Tú eres el amrán de tu familia Invita a Dios Invita a Dios Invita a Dios Aleluya Padre en el nombre de Jesús Ante todo Perdónanos Y lávanos en tu sangre Hay libertad en nuestros corazones Para buscarte Y abrimos espacio en nuestro hogar Para tu presencia Visítanos Dios Entronízate Entronízate Dios En nuestra familia Desciende con tu gloria En nuestros hogares Que no seamos una generación Deligente Que deje caer El legado espiritual Que hemos recibido De nuestros antepasados Sino que podamos entregarlo Que podamos recibirlo Y que este mundo Pueda ser Señor impactado Con la plenitud De la gloria tuya Manifestada A través de tu reino Anulamos toda obra De las tinieblas Todo dardo encendido De las tinieblas Contra la mente Lo anulamos en esta obra En el nombre de Jesús Pensamientos de duda En contra de nuestra identidad Dardo encendidos De frustración De tentación Lo echamos fuera En el nombre de Jesús Y declaramos la mente de Cristo La mente de Cristo La mente que persevera En tu verdad La mente y el corazón Que se renueva Bajo los vínculos Del nuevo pacto Eso Tú lo produces En nosotros Por medio de tu espíritu Para la gloria De tu nombre Visita nuestras familias Visita nuestros hogares Haz de sentir tu gloria Reparte gloria En la familia Oh Señor Hable espacio En nuestras vidas Para buscarte Oh Dios Aprovecha Esos espacios Para visitarnos Te damos toda la gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Adora al Señor Adora al Señor Únete a estos adonadores Adora al Señor Rinda a estos adoradores Te doy Te doy Te doy mi corazón Dándolo todo Dándolo todo Ofrenda viva Sacrificio vivo Santo en el nombre de Dios Y en cada palpita Que salga dentro de mí Dios asú Tú es mi Tú es mi deseo Aleluya Este es mi deseo Este es mi deseo Oh si Señor Oh si Señor Oh si Señor Tu onda lo que te onda Tu onda lo que te onda Con todo mi ser Y a toda la gloria A toda la gloria Si Señor Esa es la decisión De mi alma Con toda mi fuerza Mi fuerza Te alabaré Oh si Señor Oh si Señor Esa es mi deseo Estar en ti Si Señor Que lo damos Los rito todos Hoy te rito mi ser Dándolo todo Dándolo todo Yo pido Para ti En cada palpita Mientras haya bien Ságame en mí Que lo damos Buscarte oh Dios Dios asú Obra en mí Yo te rito mi ser De todo mi corazón Conmigo Para ti En cada palpita En cada salida entre mí Dios a su obra Aleluya A su obra, mi Señor Aleluya Así sea Así sea Así sea Aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas En nosotros Más abundantemente De lo que pedimos y entendemos Según su poder que actúe en nosotros A él y solo a él Sea la gloria y la honra Por los siglos de los siglos Amén, amén, amén Abraza a tu hijo Abraza a todo el que pueda Y dile Si Dios es por nosotros Bien contra nosotros Ama a tu hijo Bendíselo en esta noche Bendice a los hijos De tus hermanos en esta noche Si Dios es por nosotros Bien, bien, bien contra nosotros Dios es poderoso 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 para cumplir Su propósito en nuestra vida A él sea la gloria A él sea la honra Amén, gloria a Dios Amén Bendito sea el nombre de Jesús ¿Cuánto creen que ha sido bueno esta noche? ¿Verdad que sí? Ha sido tan lindo que Para salir de aquí Nos vamos a ir celebrando Y cantando Y alegres Con gozo y alegría Solo quiero invitar Los que quieran Los que quieran estar acá Mañana Van a haber muchos talleres Y uno de ellos Es para 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 solteros Para gente que ya está planeando Por ahí Empezar a prepararse En la mañana Si usted quiere llevar un fly El resto Hay muchos allá afuera Se puede llevar cualquiera